Buenos días para todos, vamos a hacer un taller de plastilina con herramientas muy sencillas, vamos a utilizar unas tijeras, puede ser, puede ser una cucharita, algunos palillos y esferos desbaratados, bueno, pueden haber muchos objetos más que nos puedan servir porque para la plastilina cualquier cosa se convierte en una herramienta por su consistencia. Entonces, el material necesitamos un solo color, no es necesario utilizar varios colores y vamos a intentar hacer algo parecido a esto. Esto es una réplica de estatuas de San Agustín Huila, nuestros antepasados indígenas, representa un chamán en una ceremonia religiosa de ellos. Esta es otra estatua que representa a una madre, a una maternidad con su hijo y esta risa es la risa de un animal porque representa una situación en la cual la persona se transforma en un animal poderoso que representa unos poderes relacionados con los antepasados y con sus creencias religiosas. Bueno, eso es como nuestro ángel de la guardia, para ellos era su animal protector o su, una especie de doble personalidad o amigo imaginario. Bueno, vamos a construir una pequeña piedra o una forma como un jabón cuando se ha utilizado y vamos a construir una figura. Entonces, esta figura la vamos a hacer de la siguiente manera. Con la cucharita voy a hacer una incisión acá, o sea, hago presión, queda un huequito y con esa misma, volteando la cuchara por el otro lado, hago otra incisión. ¿Qué pasó aquí? Me quedó el agujero donde tenemos los ojos y una marcación de lo que sería la nariz. Eso se puede hacer con esto, con las tijeras o con algún otro objeto. De hecho, con las tijeras si las abrimos así, con las dos al tiempo podemos hacer una marca que sea muy parecida. Listo, tenemos eso ahí. Voy a coger con la misma palito de la cuchara y voy a marcar aquí un triángulo, aquí abajo, y ya me quedó como el límite de la nariz. Aquí quedó una mancha muy fuerte, una marca muy fuerte. La vamos a borrar, se puede borrar así o se puede borrar con mucha suavidad haciendo un masaje con los dedos. Aquí quedó una imperfección, no hay ningún problema, la corregimos. Listo, puedo hacer una forma de la nariz, como los huequitos, la parte de las incisiones acá, con un pincel, con la parte de atrás de un pincel. Y miren esa nariz tan simpática que me está quedando. Listo, vamos a hacer un ojo. Entonces el ojo se puede hacer de muchas maneras, voy a hacer con la misma cuchara esto y esto. Y aquí podemos tener una persona con ojitos rasgados y puede quedar así. Podemos ponerle mucho más detalle. Aquí tengo la mina de un esfero y con mucho cuidado la parte redonda de acá nos está representando el agujero. Ahora este señor parece que nos mira, tiene vida propia. Listo. Vamos a construir una figura, una boquita. Para esa boquita, bueno, ahí dependemos un poco de las herramientas que tengamos. Voy a intentar usar esto, para hacer una un poquito compleja. Con este pedacito de la punta puedo hacer un agujero acá. Bien, me quedó la parte del hueco de la boca. Y ahora hago la otra parte para acá. Pero como este señor tiene tremenda sonrisa con dientes muy puntiagudos, puedo utilizar la punta de un palillo delgado y hacer esto. Esta operación está aquí. Ya me quedaron unos dientecitos ahí que insinúan una sonrisa bastante simpática. Y con el mismo palito puedo hacer esto, puedo rodear los labios para marcarlos. Puedo rodear los labios y me queda una bocota o esto me puedo formar más bien esta parte de la cara. Listo. Aquí tenemos un rostro que no se asemeja al arte de nuestros antepasados. Ahora voy a hacer lo siguiente. Vamos a intentar hacer unas manitas como las que observamos acá. Pero las vamos a hacer un poquito más sencillas. Esas tienen pulsera, tienen, bueno, una decoración y una sensación de los hombros. Además hay detalles de la ropa y de la vestimenta. Pero pues estamos en un taller básico. Aquí voy a colocar, voy a coger de nuevo la cuchara y con esta parte voy a hacer esto. Aquí marco una señal toda la mitad. No me quedo en toda la mitad, pero bueno. Y con esta parte de acá, con la mina o con un palito, pues hacemos esta operación. Marcamos y damos la vuelta. Marcamos y damos la vuelta. ¿Qué nos quedó aquí? Unas manos en esta posición. Las manos, toca alejarme para que la veamos. Las manos podrían contener algún objeto o algo con, ya con más práctica y habilidad podemos hacerle algo. Quiero hacerle los deditos, entonces con el palillo marco aquí una incisión. Y marco una incisión. No es necesario que tenga los cinco dedos. Aquí ya nos representa una figura que tiene una mano. Y vamos a mirar esta parte de acá. Este personaje tiene un taparrabo o un atuendo, una ropa interior, algo así. Y tiene como un cinturón que lo amarra. Y tiene aquí como unas partes que pueden ser las rodillas o los pies. Y entonces aquí está la separación de una pierna y la otra. Entonces, para hacer eso, simplemente vamos a hacer esta operación. Hay muchas estatuas que son así. Colocamos algo que nos marque una línea así. Y colocamos algo que nos marque una línea así. Entonces, estas pueden ser las rodillitas y estos pueden ser los pies. Entonces, voy a colocar los dedos de los pies en la misma posición de los dedos de las manos. Parece que la persona estuviera como sentada. No sé, tal vez en una posición de meditación. Y aquí tenemos una figura muy parecida a lo que hacían nuestros antepasados. Voy a hacerle unas orejitas. Entonces, las orejitas, bueno, no sé cómo hacerlas. Voy a intentar de una manera muy sencilla para que no nos complicamos y podamos hacer otra figura. Lo voy a marcar aquí y le voy a marcar aquí. Más o menos a la altura de los ojos. Aquí podríamos pulir este pedazo para que quede como una C. Y aquí, por ejemplo, este pedazo lo pulimos. Y nos queda como una C. ¿Qué hacemos ahí? Pues le hacemos, las orejas tienen un agujero o una serie de grietas ahí. Vamos a hacerle una grieta aquí muy pequeña. Y ya nos quedan tremendas orejotas de nuestro personaje y tremendas orejotas de nuestro personaje. Si quieren podemos señalarle el hombro. Y pulir todo lo que haya que pulir para el personaje. Este personaje es nuestra primera pequeña estatua que podríamos, no sé, colocar sobre un pedestal. Vamos a hacer otra rápidamente porque el tiempo no lo permite. Entonces yo para aprovechar el tiempo para que me rinda ya tenía preparada otra figura. Ustedes si quieren pueden darle la vuelta a esta y hacer una figura en esta parte. La idea es que este taller nos enseña cómo hacer el objeto. Si no lo alcanzamos a hacer al tiempo, con la velocidad que yo llevo, lo importante es ponernos a utilizar la memoria y volverlo a hacer. Voy a utilizar estas tijeras, el cabo de las tijeras, para intentar hacer una figura muy especial. De la siguiente manera, ya les voy explicando. Aquí marqué como una especie de ojo. Y aquí marco muy similar, por el otro lado, una especie de ojo. Esto parece el ojo de un alienígena, ¿cierto? Parece un... Pero no, esto va a representar una figura muy importante en la historia del arte de nuestro país. Aquí voy a intentar convertir esto en un pico. El pico lo puedo hacer con esto mismo, le hago acá. Y con esto mismo le hago acá. Simplemente afilé esto para que termine acá. Aquí no se ve muy bien, ¿por qué? Por esta cosa de acá. Esta imperfección de acá, pero ahora sí lo vamos a ver. Un poquito mejor. Aquí se está perfilando un pico. Un pequeño pico. Ese pico lo podemos corregir. No me quedó tan bien. Y vamos a hacer una figura que se llama la serpiente y el águila. Solamente en dos culturas de nuestra América hay una figura como esta, en un formato grande. Es un águila que está devorando, o un ave rapaz que está devorando a una serpiente. Eso está en México y en Colombia en la cultura de San Agustín. En San Agustín hacían el ojo del águila, muy fácil, como una cosa así redonda. Entonces utilizamos el cabo de un esfero y ya. Así es la figura más o menos. Y vamos a construir una serpiente que está aquí en esta posición, colocada así. Hay dos formas de hacerlo. Uno podría amasar y colocar la serpiente encima. Quedaría tal vez mucho más fácil, pero bueno, esta vez lo vamos a hacer por el camino más difícil. Aquí vamos a hacer, antes de hacer eso, vamos a hacer una marca aquí, que nos señala las alas del ave. Una marca aquí, que nos señala las alas del ave. Ahora esto parece un ave o un personaje como con un casco, una cosa así. Y vamos a hacer, con este cabo de pincel, voy a hacer unas marcas así, que dan la vuelta y dan la vuelta. Esta es la serpiente y este es el cuerpo de la serpiente. Aquí quedaría la cabeza y por aquí viene el resto del cuerpo. Esta es una serpiente colocada aquí y la colita de la serpiente saldría por acá, porque la tienen atrapada con el pico. Ya más o menos tenemos la idea, este es el pico, la cola de la serpiente y aquí estará la cabeza. Ahora que vemos muchas imperfecciones, entonces manos a la obra. Hay que arreglar eso con mucho cuidado, con la misma herramienta que trabajamos, con los dedos, con lo que podamos, para que esto quede lo más creíble posible. No está muy bonita la figura, pero la podemos pulir y la podemos convertir en algo de mucha calidad. Como esto es de afán, pues no creo que alcancemos un pulido muy, muy, un pulimento muy, muy, que muy bien logrado. Pero bueno, vamos, vamos a acelerar para que podamos entender. Si esto fuese hecho en piedra, probablemente tendría este tipo de imperfecciones y de pronto esas imperfecciones hacen que se parezca aún más a las obras originales. Listo, aquí estos señores tenían sus uñas colocadas sobre la serpiente. Entonces podemos marcar aquí una sensación de uñitas y básicamente esa es la figura del águila devorando a la serpiente. En México, los aztecas estuvieron errando por el desierto buscando dónde construir sus templos y dónde construir sus ciudades. Dice la leyenda que la profecía decía que ellos deberían construir la ciudad de Mexicali en el lugar donde encontraran una serpiente encima de un cactus, perdón, siendo devorada por un águila. Cuando encontraran ellos en ese lugar, ellos deberían construir sus pirámides y sus grandes centros ceremoniales. Esa leyenda parece que tuviera que ver con esta imagen que es colombiana, que es de un lugar muy lejano, pero que, bueno, nadie ha podido comprobar que una figura tenga que ver con otra, con la leyenda de México. Pero lo que sí es cierto es que en Colombia y en México hay esta figura. No me quiere quedar la cabeza del águila, voy a hacer lo siguiente. Voy a pellizcar un poquito de plastilina, voy a hacer una bolita y la voy a colocar acá. Entonces aquí me va a quedar un poquito más parecido a una serpiente. Y voy a pulir un poquito esto porque no me gusta. Esta figura es el águila devorando a la serpiente. Le coloqué unas pepitas en los ojos para que se vea más convincente. Y voy a colocarle los ojos a la serpiente. Entonces con la mina le coloco los dos ojitos a la serpiente. Y si quieren pueden colocarle algunos detalles más. Se le podría colocar una decoración a la serpiente para que tenga una textura que nos permita creer más en la imagen. Esto nos acerca a nuestra historia, a nuestros antepasados, a nuestros saberes, a nuestras creencias, a nuestra herencia cultural. Que está representada también en esto. Que fue hecho por artesanos que recordaban lo que hacían nuestros antepasados con las grandes rocas. Gracias a todos y espero que les haya gustado este taller.